no sé cómo voy a empezar esto gente pero va a ser así como ganar gemas pay to win o cómo obtener gemas como sea que le ponga hay una opción bastante viable si quieres ganar gemas por medio de encuestas hoy te voy a enseñar mi compa cómo ganar gemas por medio de encuestas dirás oye río a cuáles son las encuestas de qué hablas bueno todo eso te lo diré a continuación cómo hacerlo paso a paso para que no te lleguen a estafar pues tu dinero tu dinero tu tiempo como sea que la completes pero bueno en esta ocasión voy a hablar de puro de dinero de pay to win así que bueno comencemos este vídeo a ver las encuestas dónde están ríos a las encuestas bien primer paso sería ir a las encuestas literal esta es las encuestas donde veas una barrita y esas son las encuestas le das y una vez estando acá aunque de hecho no sé por qué se voltea pero bueno de hecho mira ahí si te das cuenta ya tengo unas yo iniciadas oye río a pero cómo le hacemos bueno esto es más que nada para los que no saben los que saben pues bueno ya cómo iniciamos una misión porque yo luego he visto comentarios que dicen oye río a pero yo luego hago encuestas y no me dan mis gemas por qué pasa esto simple porque no inician la tarea un ejemplo quiero iniciar esta del pirata y acá dice las misiones que tienes que hacer pero ojo la mayoría de gente me imagino que por eso no le dan las gemas porque lo que hace es ver aquí lo que tiene que hacer en tal misión y literal se salen así y eso no eso no lo tienes que hacer mi compadre si quieres que te den las gemas que están prometiendo acá un ejemplo el de este de los piratas regresando a esto tienes que darle en donde acá está en donde dice gana 474 gemas ahí le tienes que dar una vez pichándole ahí o sea aplastándole te va a aparecer esto lo que vas a hacer es darle a más yo un ejemplo chrome me va a redireccionar a chrome luego a play store y ahí está el juego una vez ya estando aquí le das instalar no lo instalas un ejemplo instalándolo te regresas y aquí ya se tiene que aparecer mira y de hecho ya para ya cambio ya vistes aquí aquí ya está ya nada más me falta instalar ahí dice instala la app y ábrela eso es lo que requiere para iniciar ya las misiones para que te den las gemas que te prometieron un ejemplo rich 100 no sé qué gana una gema no sé qué significa si alguien sabe inglés pues mira que me lo ponga acá en los comentarios esa es de la forma free to play por así decirlo hay diferentes misiones la que hoy te voy a enseñar mi compa es una pay to win porque pay to win porque vamos a hacer una compra dentro de otra aplicación para que me den gemas dirán ryoga cuál es es esta de aquí acá dice mira magic tintón mansión compra el aspirin decorator o sea el paquete aspire aspiración de decorador o algo así el para qué cosa de quién eso como lo sé porque lo traducí sí eso tiene sentido para mí y compra el pack el puse el paquete de 6 dólares bueno 5 con 99 miran oye ryoga y ese cuál es pues simple aquí como ya está iniciada la misión un ejemplo yo ya lo descargue ya entré al juego y todo una vez para que no te estafen tu dinero y te den las gemas que te están diciendo acá 276 gemas es haber iniciado bueno si iniciado el juego que está aquí y que esto cambia verificación de tu elegibilidad elegibilidad cuando eso se ponga ya en una palomita o un ejemplo que ya eres elegible para esta oferta ahora sí ya toca comprar lo que viene siendo lo que te dicen aquí comprar el paquete de 5 con 99 dólares mira y ahí te dicen tienes que hacerlo en menos de 60 días hacer que esto cambia que ya estés elegido para esta recompensa para que te la den no sé si me estoy liando parda si en caso que tienes tú alguna duda y no me supe explicar o no me supiste entender cual sea de los cual sea de los dos casos pues escríbeme un comentario y te resolveré tus dudas mis compa y bien siguiendo con el tema ya está esto no de aquí le voy a ir aplicación le damos jugar y vamos a hacer lo siguiente una vez entrando a este juego que honestamente no sé por qué pero bueno todo sea por esas casi 300 gemas que honestamente 120 pesos yo creo que está bien porque acá en monster legends si compras 200 gemas 220 te salen 200 pesos mexicanos y bueno yo lo voy a hacer el pago mediante play store dirán oye ryoga como que por play store si unas tarjetitas de google play que es la que estás viendo en pantalla para este punto tú ya tuviste que haber un ejemplo dado un método de pago ya sea una tarjeta de google play como dije mediante tarjeta bancaria o que te generen un código y vayas a pagar ya sea un oxxo o tiendes así más o menos de que admiten este tipo de pagos a veces estando aquí aquí le das a esto y el paquete que dicen hay que compremos es el de ciento casi 120 pesos mexicanos que vendrían siendo casi 6 dólares y tienes que comprar el que te dicen porque si algo sale mal valió madres tu dinero así que pon mucha atención a los requisitos que te piden para que te den las gemas ya estamos aquí no le das que un ejemplo quieres por oxxo pay pagar le das aquí obtener código te dan tu código vas al oxxo y bueno todo ese desmadre si en caso que no pues mira le cambias y ahí dice saldo de google play ese ya es por tarjetas de google play y ya el de abajo que ven es mediante tarjeta bancaria pero no tengo dinero en mi tarjeta llega hasta el otro mes el pago porque el actual ya me lo acabé no es en el chat gente causa gente causa gente nada no se crean paréntesis denme su dinero cierro paréntesis google play pues ahorita voy a canjear el código así que ahorita regreso una vez ingresado tu código y toda esa vaina que bueno yo recomiendo que lo hagas antes de hacer esto pero mira el río ga descuidado bueno el dato importante asegúrate que la cuenta en la que vas a meter el dinero sea la misma con la que vas a pagar un ejemplo porque hay muchos que tienen varias cuentas ya sea de google play o de gmail tienen varias cuentas y a veces se cambia la sincronización de esa cuenta un ejemplo en esta ocasión la que está aquí es la un ejemplo para comprar esto la que tengo yo originalmente es de un correo electrónico que así se quedó pero un ejemplo si tú creas otro correo electrónico a veces llega la posibilidad de que se sincronice y la cuenta de correo electrónico que tenías antes se cambie a segunda opción y la primera opción sería la nueva bueno no sé si me explico ahí en otras palabras si tienes más de una cuenta de gmail asegúrate de que a la que estás metiendo el dinero sea la con la que vas a pagar aquí en el juego si tienes dudas igual a en los comentarios dime tu duda para que te la que y es eso mi gente no tengan miedo no tengan miedo porque si eso a veces da miedo de tu dinero perderlo pero en serio si te lo dan mira ya se realizó con éxito el pago una vez hecho esto ya lo compraste es no todo todo chévere vale y ahora sí de aquí ahorita nos regresamos al monster legends así que otra vez corto unos momentos después ay michi michi bonito bueno mi gente ahorita ya nada más queda esperar a que te den la recompensa que bueno estaban dando ahí que si te llega mi pana y si en caso un ejemplo que no te llegase a llegar luego luego espérate cinco o una hora más o menos que en ese tiempo es que te llega la las gemas más que nada a ver aquí retiramos esto retiramos esto y ahí está mi pana ahí está ahí están las gemitas que te prometieron así que bueno espero que esto haya quedado claro una vez dando el pago en el otro juego te vienes rápidamente aquí y no te espantes sin caso que no llegan luego luego como dije no te espantes van a llegar ahí te lo explica de hecho pueden demorar hasta uno o dos días dependiendo pero por lo regular no por lo regular tarda lo mucho una hora no sé por qué ahí pone uno o dos días no lo sé a veces habrá excepciones que tarden ese tiempo pero mira en esta ocasión nos llegó bastante rápido la verdad y ahí está 276 gemas y chécate si vamos otra vez a la barra de encuestas vamos a la barra de encuestas te darás cuenta que aquí ya no aparece esa misión y ahí está y ya nada más es cuestión de que tú veas ofertas medianamente buenardas para que las aproveches y bueno inviertas dinero porque esto ya es invertir dinero gente pero bueno y poco más espero que haya quedado claro todo el proceso que hubo detrás de esto espero que lo hagas bien como dije si tienes dudas en los comentarios ahí puedes decirme tu duda y yo te la voy a aclarar mi compa no te preocupes tú pregunta sin miedo que para eso está tu amigo el rioga qué agradable sujeto y ya si quieres saber cómo obtener gemas de manera free to play sin invertir ni un solo peso al social troll pues mira te recomiendo ver este videito de aquí así que mi pana te veo en ese video si quieres gemas free to play y y y y y y y